Buenas, buenas. Hoy vamos a diseñar una caja en vivo. Trataremos de hacer lo más rápido posible, sin acelerar, sin nada. Vamos a elegir esta que es súper chiquitita, que entra solo en una hoja, así la podemos armar también. Esta plantilla que estaba acá anteriormente, es el link de plantilla cuando compras el kit de plantillas de caja. Recibís así, que son un montón de kit de link de plantillas de Canva, y vos elegís y te va a llevar a crear un diseño nuevo. Y de ahí podés editar y cambiar todo lo que quieras. Yo voy a ir trabajando con el mouse y con el lápiz, así de más rápido. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar todo. Lo seleccionamos de la esquina y vamos a cambiar el color acá abajo. Y yo voy a elegir, obviamente rosa, vamos a poner rosa, chicas. El rosa es lindo. Y vamos a poner acá los bordecitos blancos para que se note. ¿Cómo ves? Acá, vamos a ir, acá es la tapa. Y acá es la base. Entonces, ¿qué tenés que tener en cuenta? Que las flechitas estas van a indicar la parte de abajo de la caja. Entonces, todo diseño, toda palabra que vos quieras poner, tiene que apuntar para ese lado. Y esto vamos a seleccionar también y vamos a poner un color, vamos a poner la blanca, vamos a poner la blanca. Y las líneas también vamos a cambiar de color y vamos a poner rosa. Ahí ya cambiamos el color de lo que es la caja. Caja. Ahora vamos a buscar unos elementos. Yo, antes de empezar el video, seleccioné algunos que quería poner en esta caja. Yo quería poner unos de estos que me gustan mucho, los de Flor, son divinos. Entonces, vamos a poner, a ver si va con esto. Primero probemos, chicas. Acá. No va ahí con el rosa, así que vamos a buscar otro. O cambiamos de color la caja. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué podemos usar? A mí me gustó mucho este. Está en inglés y no me permite cambiar la letra, pero vamos a ver si lo podemos modificar. Ahí. La cajita. ¿Qué hago? Selecciono todo. Ah, y acá tengo un problema con el teclado, pero acá. Apreto mayúscula y selecciono la caja y lo voy a agrupar. Así lo puedo mover todo junto. Entonces, lo pongo acá al costadito y ya tengo la caja. Vamos a sacar el teclado y vamos a buscar otro elemento. Por acá había uno que decía, mamá, este. Vamos a poner acá. Ah, no. Ya sé cuál era. Había uno que decía, te quiero, este. Este que dice, te quiero, vamos a usar y lo vamos a poner acá. Al costadito. Esta es la tapa. Acuérdense que estamos diseñando la tapa. Trataremos de que todo esto entre en una historia sola, si no, después le subo el video completo al canal de YouTube. Y también le subo la plantilla. ¿Quieren la plantilla? Le subo la plantilla. Entonces, voy a ir diseñando acá, después lo vamos armando. Trataré de hacer lo más rápido posible. Como le dije, tenemos que seguir. Vamos a hacerse uno acá. Tenemos que seguir. Si la flechita esta indica para allá, la parte de abajo del diseño tiene que estar para allá. Porque esto es la tapa y al momento de armarla, el diseño tiene que estar para abajo. Entonces, si yo quiero que esto, a ver, a ver, no me está funcionando el lápiz. Ahí está. Si yo quiero que esto quede bien, si yo lo pongo así, me va a quedar del lado al revés. Entonces, yo tengo que girar. Ahí está. Y de esta manera ya giré y tengo la tapa hecha. Vamos a la base. A la base vamos a ponerle algunos corazones. Ahí vamos a sacar el zoom. Ahí está. Así va a quedar la caja. Ustedes, cada vez que van a algún diseño, van a ir y van a encontrar esto. Que cómo va a quedar la caja. Este es el modelo terminado. Pero nosotros no necesitamos esta hoja, así que a esta hoja la vamos a borrar. A ver, pero después la borramos. O directamente ni la descargamos. Ahí. Primero selecciono todo. Voy a borrar las flechitas porque no necesito las flechitas acá. Yo ya sé que va para abajo. Saco esto. Así puedo correr y me queda espacio para diseñar algo más. Y voy a buscar algún fondo de corazón. Usado recién no. Vamos a poner fondo flores, corazones. Vamos a buscar algún fondo de corazón para poner en la base. Acá, fondo de corazones. A mí me gusta mucho usar los que son desordenados porque en el momento de armar no me gusta que queden uno para un lado, otro para el otro. Entonces a mí me gusta mucho que sean más desordenados. Como este. Acá. ¿Ves que esto es totalmente desordenado? Entonces yo en el momento de armar yo no me hago lío si esto queda para un lado o para el otro. Primero cambiamos el color. Y ahora vamos a recortar esto acá. Recortamos un poquitito. Y ya tenemos la caja lista. Así de fácil. Pero bueno, vamos a hacerle una tarjetita también. Chucú. Sacamos esto. Agarramos un cuadrado. Ponemos acá. Y esta va a ser nuestra tarjeta. Agarramos un cuadrado. Cambiamos el color. Vamos a duplicarlo. Y vamos a cambiar el color también. Lo centramos a esto. Cuando están los cuadraditos así. Están centrados. A ver. Tiene que quedar un signo más. Ahí. Y esto vamos a cambiar de color. Vamos a ponerlo blanco. ¡Chan! Tenemos una tarjeta. Y vamos a buscar algo que diga feliz día mamá. Sin tanto lío. Sin tantas cosas. Acá. Este que dice feliz día mamá. Porque no quiero perder tanto tiempo. Y hacer algo tan difícil. Pero así ustedes pueden ir cambiando. Para cada fecha especial. Pueden ir cambiando. Lo que son los diseños de cada pdf. Ahora bien. Ahora yo voy a descargar esto. Y voy a imprimir. Y vuelvo para armar esto con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!